Exhortamos a los poderes públicos, entidades parestatales, ayuntamientos y organismos autónomos del Estado de Hidalgo para que dentro del término establecido en el párrafo segundo del artículo primero transitorio de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Hidalgo, que es de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley, cuenten con elementos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información.